Muchas gracias por tu pregunta. Mira, no solamente las y el presidente municipal le están quedando a deber a los quintanoroenses, no están poniéndose las pilas, tienen que ponerse las pilas para sacar adelante, porque la gente tiene mucha expectativa y esperanza de que cumplamos nuestras promesas. Ellos son el rostro de morena. Y al menos, aunque no haya recursos, yo sé que los recursos son limitados, al menos que tengan la actitud, que se les noten las ganas. Porque la gente entiende perfectamente que Roma no se hizo en un día y esto no va a cambiar de un día para otro. Pero al menos que se vea el compromiso, que se vea la apertura, que se vean las ganas de que quieren servirle a la gente. Yo creo que ni los diputados, salvo honrosas excepciones, hay algunos diputados que sí creo que lo están haciendo bien, pero están dormidos en sus laureles, creen que ahora sí que las olas los va a volver a llevar. Para empezar, les voy a decir algo. Yo no voy a permitir que nadie en Morena se reelija en ningún cargo, ni que salten de un cargo a otro, porque no se lo ganaron, no lo dio Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que se lo ganen en una contienda interna, en una medición, porque no es justo que ahora que unos son diputados, otros son presidentes municipales y dicen, ahora sí ya me vi, o me reelijo, o me voy de diputado. No, 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 espera tú. Ni diputados federales, ni diputados locales, ni presidentes municipales. Primero, el estatuto prohíbe la reelección. Y segundo, yo lo voy a evitar a toda costa para que no salten de un cargo a otro. Porque, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la mala fama y prestigio que logró en el cargo, porque no hizo nada, se le va a transferir al cargo al que va, y entonces nos va a poner en riesgo otra vez la mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, yo, el objetivo es entregarle buenas cuentas al presidente López Obrador y entregarle un triunfo contundente en el 2021. Es decir, ahí está la mayoría calificada con la coalición, juntos hicimos historia, con el PES, con el PTI y las fuerzas progresistas, para que pueda seguir gobernando y podamos seguir avanzando. Ahora, lo de...